Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula, y esta es mi reacción al capítulo 1008 de Wannabe... ¡No empullades, cobardes y viles criaturas, que el generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, creo que es menester hacer la reacción de este capítulo 1008 de Wannabe... El capítulo 1007 fue un capítulo... yo diría su ingenuís porque nos dio demasiadas cosas para hablar, ¿no? Bueno, lo principal es claro y evidente que es lo de Kozuki y Oden al final del capítulo. Salieron muchas teorías que si está vivo realmente, yo soporto esa teoría por supuesto, que si es el zorro del cementerio de Wannabe, que si es una taza, una taza de café, una tetera. Así, la tetera. Así les presento a Kozuki y Oden. Esta es una teoría, es posible que la tetera sea Kozuki y Oden. Tenemos que certificarlo en estos momentos. Y vaya, creo que es bueno que esos capítulos, esa clase de capítulos me encantan. Me encantan porque... porque da mucho para hablar y estas dos semanas, a pesar que no hubo capítulo, ciertamente, ciertamente, este... hubo mucho, hubo mucho de que hablar. Espero que, que por favor, ya nos... que no nos dejen estilo cinco semanas como normalmente lo hacen, o más, con las siluetas y eso, y que ya nos certifiquen qué diablos es, quién diablos es Kozuki y Oden, si realmente está vivo, si no es, si es Tenguyama o quien sea, pero que ya nos digan, por favor, que empiece esto a... a... a caminar, a caminar con eso. Entonces, bueno, vámonos de una vez con... con la reacción. Para no tardar... no tardar nada más. Vamos con el... oh, perfecto, aquí está el manga. Ahí debe haber un poquito de... de música. De música, no sé si está muy violenta. ¿Tetera Nakama? Sí, 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 dicen que es tetera, que es la tetera. Que Kozuki Oden es una tetera, está bien épica. Épica eso de la tetera. Entonces, vamos a comenzar, por supuesto... Por supuesto, tenemos la traducción de Reoponeglyphes Scandalations, Nakamas, que nos ayudan a darnos una traducción contextualizada y de calidad, ¿no? Los scans de Stantrad, coloreado de Melonciutus. Corrección y revisión Mandirinabula y Zulia L. Editores Orobin, Chino Guzmán, Chicho Indy, Mili, traducción Sangoro, Bismogopi, ¿no? Nakamas de... de este, por supuesto, de la... este... de la comunidad y que nos dan trabajos de calidad para poder leer adecuadamente, ¿no? Muchas veces esta traducción es... este... mejor que... mejor... ¡Épico, Sir Croco! Te agradezco de sobremanera el... el... el Reitsu. Te lo... te lo agradezco. Te lo agradezco, Sir Croco. Entonces, son contextualizadas, por supuesto, estas traducciones. Este... hay que... hay que ser... este... hay que apoyar de alguna manera a Nakamas que hacen esto y... este... suscribirse en sus redes sociales para, nuevamente, tener... tener... este... calidad. Calidad en las traducciones, ¿no? Vamos a comenzar con la reacción, capítulo 1008. Ashura Douji, líder de los bandidos de Atamayama. Ashura Douji, ¿o? Ashura Douji, o sea, ¿qué... qué diablos? Así, ¿el más random del mundo? O sea, el título más random, o sea, el que menos... Ashura Douji, líder de los bandidos de Atamayama. Robin, petición de portada. Un caballo quería volar y Robin le crea unas alas convirtiéndolo en Pegaso. Oh. ¿Dónde están las teorías de esto? Brook con alas vence a Black Maria. Ahí están los pajaracos estos. Ok, ok, bueno. A portada a Robin. Pegaso. Sainz-Saya. Bueno, vamos a comenzar. Por cierto, la voz de Sainz-Saya, la voz de Sainz-Saya, ¿qué onda Ale? La voz de Sainz-Saya es de... ¿Por qué Robin no ayudó a Zoro, sí? Ciertamente. ¿Por qué no lo ayudó? Pero es que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es subirlo, es subirlo a lo... 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 Así es. Gabri, es que es así. Qué dolor. Bueno, vamos a comenzar. Página primera, página primera. Detrás de la torre del castillo. Salón del tesoro. Esto... Detrás de la torre del castillo, salón del tesoro. Esto mapa todavía no. No, necesito así poner piezas y piezas así para... Y dibujar un mapa, porque si no, no lo voy a entender. Ashura Douji. Si es que Ashura Douji me llamó la atención el nombre del capítulo. ¿Qué diablos? O sea, el más random de la historia. O sea, quedaron impactados ante tal visión. Guajaja. Espero que sigamos acá, por favor. No nos vayan a quitar. Porque ahorita nos... Ahorita seguro sale. Sí. Vámonos a Mariyo. Bueno, sería interesante. ¿El árbol? ¿Dónde está? El árbol de las frutas. Guajaja. No me extraña que estén sorprendidos. ¿La habilidad de Toki me ha traído del futuro? ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué dolor! Este capítulo tiene que durar... O sea, este capítulo tiene que durar 50 páginas, porque hay tantas cosas. O sea, ciertamente... Yo estaba suscrito a esta teoría, ¿no? O sea, vaya, de alguna manera medio rebuscada. Busqué en los paneles, en el flashback de Kozuki Oden. Y hay varias anomalías... Hay varias anomalías curiosas, ¿no? Dentro del flashback, ¿no? Que se puede sacar a manera de concretura que pudo haber sido Kozuki Oden. Sin embargo... O sea, aún así, hay tantas cosas, hay tantas cosas que tiene que explicar. La habilidad de Toki me ha traído al futuro. Pero eso se los explico más tarde. ¡Qué dolor! O sea, ¡qué dolor! Ese es el... El link del capítulo, ¿no lo tienen? A ver... Acá te lo paso, espérame. Rápidamente. Ahí está el link del capítulo. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Ah, ya lo tenían los mods. Épicos. Épicos, épicos. La habilidad de Toki me ha traído al futuro. ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor! Hay tantas cosas a explicar esto. O sea, pero tantas cosas que es ridículo. O sea, como... Como si... No, no tiene copy. Es de YouTube. La lista es de YouTube. Es este... La... 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 La música de YouTube. Entonces, no hay problema. ¡Ya veo! Así que fue eso. ¡Oden Sama! ¡Oden Sama! Llorando. Llorando las irrelevainas. Sindiente. Sindiente, este... Sindiente... ¿Cómo se llama? Kinemon, o sea. Ya habrá tiempo para ponernos felices y celebrar. Felices y celebrar. Disculpen llegar tarde. Ya fracasamos. Antes de derrotar a Kaido. Pero hoy tenemos otra oportunidad. ¡Vamos! Voy con usted. ¡Oden Sama! En el capítulo 1000... Está llorando Denjiro. Está llorando. En el capítulo 1000 dijeron... Yo no tengo las facultades. Yo no tengo las facultades de... ¡Oh! John Snape. Nuevo sub. Épico. Te lo agradezco, John. John, gracias por el sub. Épico. En el capítulo 1000 decían... No voy a tener las... No voy a poder ver a los ojos a Kozuki Oden. Aquí está Kinemon. Aquí está Kinemon viendo a los ojos. ¿Dónde estás? Kinemon, qué dolor, eh. Qué dolor, creo que no. ¿Qué onda, Marlon? Se ve como que muy felicito. Oden. ¡Alto ahí! ¡No es él! ¡Es un impostor! ¡Y es Ashura Douji! ¡Oh! ¡Alto ahí! ¡No es él! ¡Es un impostor! ¿Qué dices, Ashura? Es él. Está frente a ti. Toki-sama lo... Toki-sama lo dijo, Kinemon. La gente no puede viajar al pasado. ¿Qué están troleando? ¡Qué dolor! La gente no puede viajar al pasado. El poder de Toki-sama es para viajar al futuro. Oden-sama murió aquel día. ¿Cómo lo pudo enviar al futuro si murió? La muerte es algo que no puedes cambiar. A menos que sea Spawn. ¡Oh! Desembainan la espada. Pero... Razona... Si no es Kozuki-Oden, Kinemon se está viendo mal, ¿eh? Kinemon se está viendo mal. Bueno, también puede ser la desesperación. Acaba de perder en combate. La desesperación no pudo finiquitar lo que le había prometido a Kozuki-Oden. Vaya, se puede entender la desesperación. Pero ciertamente es curioso, es curioso. Si no es Kozuki-Oden, en primera instancia me está troleando. Me troleo Oden horriblemente. Y en segunda instancia... Kinemon se está viendo mal, ¿eh? Pero bueno, se puede justificar de alguna manera. Estuvo en combate. Estuvo en combate. Estuvo esto mal. ¿Qué onda, Daniel? Pero... ¡Despierta de una vez, Kinemon! Lo golpeó. Lo golpeó. ¡Despierta de una vez, Kinemon! O sea, sí se está viendo... ¡Despierta de una vez, Kinemon! No he visto los videos de TikTok y eso que dicen... El pastel. ¿Es pastel o no es pastel? Y lo cortan O sea, los reposteros Los reposteros Están tan épicos Mira cómo no sangra Ashura Ashura-san, qué dolor Cortó A ver, o sea A ver, cortó En primera instancia no sangra Y lo atacó Lo atravesó a Ashura Lo atravesó Sí, o sea, ándale Ándale ¿Qué tal, señoras y señores? Acaban de asesinar a Ashura, a Doji Bueno, no sé si se asesinaron Lo acaban de impalar De una manera impresionante Pobre Ashura, pobre Ashura Y Kinemon Se está viendo Se está viendo muy mal En estos momentos Qué dolor, eh Qué dolor con Kinemon, eh Estaba muy claro Su cuerpo es idéntico Uy, está llorando Su cuerpo es idéntico en todo Hasta yo hubiera querido Que fuera el real Pero quién está detrás de esto Maldita sea Nos han engañado Qué dolor ya Mi teoría ya Y Oda me troleó De una manera impresionante Desde el inicio Fue todo un truco Oden Sama Este Oden Sama Es falso Alguien que sea capaz De hacer una copia Que se vea real Solo puede ser Nooo Le está saliendo un latín Así Se ve Kanjiro Venmo Gaby ¿Por qué me atacas a mí? Yo qué Qué dolor Yo qué ¿Ves doctor? Se veía ventana Kanjiro ¿Qué tiene? Kanjiro Está genial Yo les O sea Yo les dije Yo les dije Desde hace qué Como dos meses Que iba a llegar Un instante No Al cual Tragar veneno Yo les dije Hace qué Cuatro meses Desde que pasó Lo de Kanjiro Que iba a pasar Un momento En que iba a llegar Iba a pasar algo Y así ¿Por qué está saliendo? Me cortaron ¿Por qué? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale tinta? ¿Por qué no sale tinta? Algo así O sea Kanjiro Bueno Ahora nada más Falta que no sea Kanjiro Y digan ¿Sabe qué? Es que no es cierto Es la tetera La tetera mágica Kanjiro Tú lo has dicho Idiota Yo no hice Este Oden Yo hice Tú lo has dicho Yo hice Este Oden Perdóname Ashura Es mi culpa No fui capaz De acabar Con Kanjiro Así Aunque todavía Existe la Así Kosuki Oden En estos momentos Está aquí Qué dolor Todavía está acá Pero qué dolor ¿Eh? Qué dolor Con Okiku O sea Es que Es que a ver Me referencia A ver ¿Dónde está la violencia? Porque me dicen Es que Son Bushido Son Bushido Son Vienen de Japón Vienen de la dinastía De los De los Sengoku Los Garp Y todos juntos Tienen una mentalidad De Samurai Cuando hacen Harakiri El honor El honor vale Del Japón Está reverenciado En Japón Sin embargo No asesinan A su rival O sea No asesinan A su rival Por Dios ¿Cómo que no asesinan A su rival? O sea Los traicionó Los desgració De alguna manera Impresionante Y no lo asesina Kiku O sea ¿De qué se trata? O sea A fin de cuentas Son Samurai O sea Dicen que traen Todo el El arte japonés Toda la Bushido Qué dolor Exactamente Sí O sea Pecho frío O sea Por Dios Es que no puede ser Honestamente O sea Si realmente es O sea No, no, no No, no O sea Kiku Qué dolor Kiku Qué dolor O sea Asesinaste tú A Ashura Doji ¿Cómo dejas? A un traidor No, no, no Un traidor En una guerra Por Dios O sea Y una cosa Una cosa Es que hubiera Sobrevivido De una De una manera Pero si Kiku Tenía El conocimiento De que no lo había Acabado Qué dolor Qué dolor Con Kiku El Bushido No existe en One Piece Pero es que A mí me referencian Que el Bushido Es lo máximo Y que así son Los japoneses Del periodo Sengoku Garp Y Kong O sea Pero es que Esto es a conveniencia A conveniencia Pero bueno No, no me gustó Qué dolor Contra una cama Contra una cama También ustedes Están violentos El Shiva También Aparentemente Ustedes también Se violentaron Mínimo Le hubieran roto Los brazos Para que no hiciera nada No sé Algo Debió haber hecho Es que sí Por Dios Estás en una guerra Entrando a una guerra Por Dios Y hace falta O sea No, 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 no Kiku Qué dolor Qué dolor Lo de esto De la tinta O sea Vaya El meme Yo estaba diciendo Hace tres meses O cuatro meses Que 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 por supuesto Iban a estar Iban a estar vivos O sea Y no me digan No me digan No me digan Que sal No me digan No me digan No me digan No me digan ¿Dónde está el clan? ¿Dónde está el clan? Contra una cama Pierdo su filo Debió ser Una dura batalla Para ti Entonces Es un dibujo ¿Dónde está el real? O sea Y están peleando O sea ¿Qué nivel puede tener eso? O sea Ushura Doji Ya lo cortó Por Dios Me cansa mucho Usarlo a distancia A distancia Lástima que no llegue A ver el fin De esta guerra Porque estoy muy Mal herido Lástima que no llegue O sea Si lo lastimó Pero no lo mató No me gusta Aunque esté Mal herido Y lo intente justificar No, 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 no O sea Ahorita ya mató A Shura Doji O sea Ya lo mató O sea Bueno No, no, no Seguramente no lo mató Pero ahí se ve tirado Así sangrando Y llorando Y ahorita es Denjiro Denjiro ataca Denjiro Qué dolor Denjiro tiene que hacer algo Denjiro tiene que hacer algo O sea Por Dios O sea Detuvo Detuvo Lo único que ha hecho Denjiro Hasta el momento De tener un ataque De un dibujo Así De un dibujito Pero antes Antes de morir Acabaré con el corazón Del clan Kosuki Por mi nombre Kurosumi Kanjiro Kaka Kaka Momonosuke Sama Está en peligro Ahora que lo pienso ¿Quién es ese tipo Que está corriendo? Qué dolor Momonosuke Sama Está en peligro Denjiro Denjiro Qué dolor Qué dolor Denjiro Esa espalda Esa espalda Denji relevante Así Esa espalda Qué decepción Con la espalda de Denjiro Ahora que lo pienso Recuerdo haber escuchado Una voz que decía Momonosuke Sama Yuna Konuichi Estaban juntos Que decía Que Momonosuke Sama Yuna Konuichi Estaban juntos Según esa transmisión Esa debe ser Shinongo Y el pastel Y el pastel De El pastel Oden ¿O? ¿Está prendiendo Algo? Shush Que diablo Ashura Doji Denjiro Esperen Que es muy bajo Ir tras un moribundo Venga Luchen contra mí Oh Es que ¿Qué está haciendo Con ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una Antes de atacar A Denjiro ¿Es fuego eso? ¿Es? No Es una No es una bomba ¿O sí? O sea Porque hay fuego Y está prendiendo algo Y después ataca Luchen contra mí A un lado Chicos Yo me encargo Vayan a detener A Kanjuro No lo hagas Ashura Los únicos Que se dieron cuenta Los únicos Que se dieron cuenta Fueron Denjiro Y Ashura Bueno Al menos Como que le sale Signo de admiración Lo toma Y se avienta Tu soplantación De Kozuki Oden Se acaba aquí Maldito No estorbe Oh Al menos Ahora entiendo Por qué Ashura Doji Al menos Ahora Yo entiendo El nombre Del capítulo C4 C4 En el pecho Sí Pedro Ciertamente Pedro ¿Dónde está Pedro? Este es un For Shadow De Pedro ¿Dónde está Pedro? Oye Pero épico Ashura Doji Pues eso A pesar de Que tiende A la ridiculez Todo esto Ashura Doji Épico Qué dolor Ahora nada más Falta que haga un Que sobreviva Y ahí sí Me pongo a llorar O sea Es para llorar Si en verdad Sobrevive Ashura Doji Es para llorar Es para Es para O sea Realmente Llorar Así Confirmamos que Pedro Está en la astucha Yo digo que sí Trolear Así Qué dolor Qué dolor Ya llegó Odencraft Qué bueno Qué dice Odencraft Si culpan a Kiko Quiero ver Mismas reglas En la noche En el stream Ya estás Ya estás bien Ya estás bien Ya puedes hablar O no Vas a estar O no Pero yo quiero Hablar contigo De Kanjiro ¿Eh? Y que dropees Este One Piece ¿Eh? Yo quiero hablar Hablar de Kanjiro ¿Eh? Porque yo la tinta Yo la predije Desde hace Desde que pasó Lo de Kanjiro Yo decía La tinta La tinta La tinta La tinta ¿Eh? ¿Dónde está El actor? El actor ¿Qué cuándo? Va a estar bueno Va a estar bueno Va a estar bueno El stream Va a estar bueno Kurosumi Kanjiro El actor El actor Vamos a seguir Vamos a seguir El Tintas Bueno O sea Y lo sí Ciertamente O sea Hacer esto De Ashura Doji Épico Si sobrevive Así es para llorar Evidentemente Pero bueno Voy a tomarlo Por muerto Es una bomba Y ya estaba Atravesado En El choque De la bomba Los tira Al otro lado ¿No? Me imagino Kinemon Qué dolor ¿Eh? Qué dolor Kinemon ¿Te engañaron Como a mí? ¿Es Ashura Doji? No me digan Que es Ashura Doji No me digan Que es Ashura Doji Sobrevivió No Qué dolor No me No 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 Es que esto Si es para Qué dolor Vamos Vamos La cara De Kiku Cara De Kiku Cara De Kiku Tú creaste Todo esto Kiku Tú creaste Todo esto Kiku Es que ojalá Que esté muerto Exacto Consecuencias Orobin Que esté muerto Por Dios Que dolor Después viene ¿Quién es este? Aquí Kinemon sale Kanjuro Le pusiste el sombrero Imbécil O sea Quiere evitar O sea Ahorita Ahorita Kinemon Si dice Kanjuro Ahora sí Te voy a matar Acabas de hacer esto Pero sí Voy a respetar Al tipo que me traicionó Y desgració La vida De Kozuki Oden Y todo eso Voy a respetar Y le voy a poner El sombrero encima Ahora sí Kanjuro 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 No 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 Hay que respetar Al traicionero Y le pongo el sombrero Y vámonos a entrar A Migashima No 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 Y ahí está bailando Ya nadie puede salvar A los Kozuki Los destruiré Antes de morir Será el mejor final Para mi vida Esa será Mi mejor actuación ¿Qué onda? La actuación En el teatro Nada de Nada de fuera De paneles El actor El actor ahí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Como cuando las bombas Son más efectivas Que los ataques De Kaido ¿Qué es lo que? Sí Sí No sé Bueno No sé Yo espero Espero realmente Que Ashura Doji Que Ashura Doji Este De alguna manera Muerto O sea Ya Finiquitado Finiquitado Y quiero que Kiku Bueno es que Kiku Ya no tiene brazo Qué dolor Pobre Pobrecita O sea Si es para maltratar A Kiku Bueno Si se está maltratando A Kiku De alguna manera O sea En teoría Esto O sea Me imagino Me imagino Que Kanjuro No está cerca No O sea Kinemon sale Como a buscarlo Kanjuro está En otra parte Es lo que O sea Porque lo estaba Dijo que lo estaba Manejando a distancia ¿No? Está ahí Ajá Voy a Esta será mi mejor actuación Y mientras van a buscarlo Aparece Jack He tardado más De lo que esperaba Ellos han protegido Bien a sus reyes Es Jack Aquí van a necesitar A Binsmore Croacia Y no está El Black Sanji Porque si no Van a necesitar A Binsmore Croacia Y no está El Black Sanji Espero que haga Una aparición En estos momentos Porque ya O sea Bueno No sé A ver ¿Quién es Neko? Ahora las moscas Se han quedado Quietas ¿No? Raizo Neko Dense prisa ¿Quieres quedarte? ¿Quieres quedarte A pelear Tú solo Rey del día? Que te baste Con saber Que lo hago Por el bien De todos Se quiere quedar Inuarashi ¿Tú solo Rey del día? Van a asesinar Al perrito Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor No No por No por rencores Del pasado Yo solo me encargaré De ti Lo haré Para evitar Más bajas Jack Vayan a ayudar A Momonoski Y se van Que dolor O sea En teoría Esto es algo Un 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 chiste Medio cruel Pero Kiku Va corriendo ¿No? Kiku va corriendo Según yo O sea Se corre así ¿No? O sea Si te quitan un brazo O sea Debe ser Rápido Debe ser difícil ¿No? Entonces Para que sea Verdad Esta escena O sea Kiku se debería caer ¿No? O sea Que va así Y pum Y se cae Ándale ¿No? Porque oye Es que Es que si te quitan Un brazo Debe ser rarísimo ¿No? Correr Porque Kiku va Kiku va Feliz O sea Pero Pero debes tenerlo O sea Te acaban de cortar El brazo Hace 15 segundos ¿No? Pero es que es cierto Es que sí O sea Te lo cortan O sea Intentas correr Así te tienes que caer ¿No? O sea Vaya No sé Pero bueno Aunque sea Para ser honesto Si se ve un poco Un poco De lado ¿No? O sea Es que es cierto Por Dios O sea Si te cortan El brazo Lo primero que haces No es correr Entonces Si Es Es Ay Que dolor Pues es que sí O sea Es como Es como Por lógica Vas así No sé O sea Tienes que ir muy raro O sea En el anime En el anime ¿Cómo lo ¿Cómo lo van a animar eso? Se imaginan en el anime Así que de repente Ignorashi Vámonos Váyanse ustedes A salvar a Momonosuke ¿Quién sabe qué? Y entonces Dice Sí Vamos a salvar a Momonosuke Ex comunidad En verdad Ay Ex comunidad Hasta Hasta Ay bueno Un poquito Un poquito Un poquito De amor De humor De humor Negros ¿No? Ay Ay Qué dolor Ex comunidad Se corre con los pies Y es cierto Pero Pero O sea ¿No has visto a Big Mom Con correr? Sí Pero entonces Si te cortan Este brazón Es este Mecánica ¿Qué dolor? ¿Viene el hype? Qué dolor ¿Sí? ¿Sabes que aquí No habrá luna llena? Oh Tampoco habrá Hagas venenoso Solo estamos El uno Contra el otro Bueno Ok Nekomamushi Nekomamushi Inuarashi Está violentadísimo O sea En teoría Acabo de tener una pelea Dura con Kaido Ahora Jack También está violentado Está lastimado Sin embargo Él tiene regeneración De una fruta Son prehistórica Entonces O sea Es claro Que La lógica Dicta Que Inuarashi Debe morir ¿No? O sea Eso es lo que dictaría La lógica ¿No? De maneras De manera súbita ¿No? O sea Y ni siquiera Ni siquiera Hemos visto O sea Alfa Centauri Te violentas Sí Es ciertamente Lo que iba a decir O sea Que no No hemos visto Ni siquiera La forma híbrida De Jack O sea Entonces De alguna manera Nekomamushi No se va a poder Transformar Ciertamente Sin embargo Jack Si se va a transformar En su forma Más poderosa Entonces Aquí es La lógica Dicta Que Inuarashi Va a ser asesinado Otra vaina Que cae Bueno Espero Que Te ha hecho La douji Hasta tuvo el capítulo Con su nombre Espero por favor Que tenga una muerte De héroe Como lo fue Y no lo revivan Por favor Que sea una leyenda La mejor vaina Que realmente Si hizo algo Al menos Heroico Épico Bien Ashura douji Nada más que No más falta Bueno Esperamos que no Hay un incendio En el castillo Debemos apagar el fuego Imbéciles No 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 Y no Me había dado cuenta O sea Estaba la página Así Y no me había dado cuenta Me di cuenta Por el diente Este diente Qué dolor Qué dolor que hice Me di cuenta Por el diente El diente este Y ya después bajo Y ahí está Qué dolor Pero yo se los dije Yo se los dije Yo quiero ver a Ovencraft Y quiero ver a varios personajes En el stream Que decía No es que la muerte Es de Orochi Y de Y de Kanjo Están certificadas Están dadas El plan Uy 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 Qué bueno Va a estar esto Qué bueno Va a estar Qué dolor Es un dolor Es un dolor Caído con un ameito Decapitando a alguien No le hace nada Hay un incendio En el castillo Debemos apagar el fuego Fufufo Imbéciles Cómo te atreviste A traicionarme Caído Quemaré todo Así morirás En pleno aire Sin poder Escapar Orocho Orocho está aquí Orocho está aquí Pedro ya está En las truchas Yo me imagino ¿No? Dante todavía no muere Nadie en la guerra No y así va Espero que Ashura Doji Por favor A pesar de que estaba Ashura rostizado Espero por favor Que esté muerto Por favor Que sea la muerte heroica Esto es una muerte heroica Vale la pena Oh y ahí está Fukurukuyo atrás Atacando a que Un irrelevante ¿Quién se violentó? El Shiba ¿Otra vez? Ya van dos veces Que te violentas ¿Por qué? ¿No eres Team Korozumi? Oye ¿No eres Team? Se confirma la ayuda De Ace y Shiro Al final de la guerra Sí Eso puede ser Eso puede ser Yo digo que al final De Onigashima Llega Llega Ace Y Shiro Hige Me parece Me parece adecuado A mí me gusta Porque desde que salió eso Yo les dije Orochi está vivo Y le estoy diciendo Orochi está vivo Y lo de la tinta Se lo estoy diciendo A pesar de que mi teoría De Kozuki Donde se fue al diablo Y me trolearon De una manera impresionante ¿Se certifica? ¿Se certifica? Es claro y evidente Me gusta Me gusta Me gusta Uy 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 Ay no 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 Yo quiero ver A varios personajes A varios personajes En el stream Uno 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 Principalmente Un personaje Que si va a ser Un Harakiri No sé qué Un personaje Que digo Dijo que La narrativa La narrativa de One Piece Estaría mal Si el actor Kurosimi Tanjuro Cuidado Cuidado Va a estar muy interesante Muy interesante Ya viste que anda El padre de Nel Tras Orochi El padre de Nel Este Fukurukuyo Si si Hace ese momento Me dije Le está dando un balazo A alguien Mataré a todos Te arrepentirás De lo que hiciste Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Es una ridiculez Por supuesto Sobrevivir a un ataque De un Yonko Kurosumi 2 Repachero Kosuki 0 Y los pescados Meses Yo también Yo soy team de eso Canela Yo soy team Yo soy team de eso Conocer al autor Qué dolor Conocer las ridiculeces Lado de Momo Ya estás Ya estás más tranquilo Momonosuke Kun Lo siento Ahora mismo Ahora mismo Ya puedo controlarlo Ahora mismo Ya puedo controlarlo Ah ya se metió nuevamente Cuando conocí a Luffy Y los demás En los momentos Donde me asustaba O ponía triste Me convertía en un dragón Me ha sorprendido Que tengas la habilidad Similar a la de mi padre Uy Similar Qué dolor Mi teoría ya Ya se fue Canela Con este diálogo Qué dolor Se va la Qué dolor Me hubiera gustado Me ha sorprendido Que tengas una habilidad Similar a la de mi padre Todo Qué dolor Ya no puede ser diamante Bueno Me gustaría Ser tan monstruoso Para él Para poder ayudar Todos Y ser fútiles Ser tan monstruoso Como él Uy Bueno Espero que no sea forshadow De que se va a convertir O va a intentar Hacer algo similar Me pregunto Si Luffy Estará bien Debo ir a ayudarle A vencer a Kaido Como A Kaido Como el Oden Que soy Como el Oden Que soy Me pregunto Si Luffy Estará bien Debo ir a ayudarle A vencer a Kaido Como el Oden Que soy Como el Oden Que soy La cumbiera Actuando nuevamente Un paso para adelante Dos para atrás Un paso para adelante Dos para atrás La cumbiera Llamado O sea No soy Kozuki Y Oden Ya se desarrolló De una manera impresionante Usan a Ace A Shirohige Para meterla Al barco Sin embargo Sigue diciendo Ridiculeces Sigue siendo Ridiculeces Como que Como el Oden Que soy O sea Como cumbiera La cumbiera Llamado Un paso para adelante Dos para atrás Un paso para adelante Dos para atrás Así es La cumbiera Llamado O sea Luffy está debilitado Pero todavía Se encuentra bien Que alivio Como puede saber eso Momonoski Sama Ciertamente Como puede saber eso Momonoski Luffy está debilitado Pero todavía Se encuentra bien O O sea Me estoy poniendo A pensar así De manera súbita Como diablos Puede saber eso O sea Que es un Una observación Estilo Aiza Estilo Enel Estilo Kobi O sea Creo que son Los cuatro Similares Que tenemos Kobi Aiza Enel De la nada Ya tenía Haki Akno Que dolor Como que Haki de Momo Superior al de Sanji Eso me gusta más Poder del guión La voz De todas las cosas Lo que pasa Es que no sé Si tiene la voz De todas las cosas Momonoski Creo que Momonoski Solamente ha podido Escuchar A Tsunisha Mientras que Roger Ciertamente El mantra Mientras que Roger Y Kosuki Oden Si podían Escuchar O de alguna manera Sentir Los Los reyes marinos No sé No sé No sé No sé Hay que hablar de eso Tengo entendido Que la única La única vez Es escuchar Y mandar a Tsunisha O sea Puedes decir Que es algo Personalísimo Y que no tiene La facultad De escuchar Bueno no sé La voz De todas las cosas Como quizás Si lo tenía Oden Kosuki Oden Y eso Que es algo Más particular No sé Bueno Pero este es Debilitado Este es a manera De hack Y no tanto Una facultad De leer Bueno no sé 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 Pues el poder De urano Que es dolor A mí Yo no Yo no estoy Suscrito En esa En esa teoría Porque si es El poder De urano El arma ancestral Sería nuevamente Una mujer Una mujer Una persona Y no me gusta Eso Yo tenía Entendido Que O sea Ya con Shirahoshi Ya Ya es El arma ancestral Hecha mujer Si no Pierden las frutas Del diablo Bastante Techo de Onigashima Ve y pasan La espada Y Onigashima Se ve Ahí está Luffy Ahí está Luffy Certificando Eso Vamos al techo De Onigashima Yo les quiero ver tirados Yo les quiero ver tirados Oh Gia ¿Quién está diciendo Gia? Es Flampe Que está diciendo Gia ¿No? ¿Quién está diciendo Gia? ¿El Shiba? ¿Quién está haciendo Gia? Ahí está Subiendo Lo perfecto O sea ¿Es Flampe? ¿O es Luffy? Luffy está gritando Algo No sé Gia No sé Pero me encantaría Flampe Gia Señor No veo Cómo podemos Ganar No Yo tampoco Yo tampoco Yo no tengo ni idea De cómo diablos Pueden ganar No siento que ustedes No siento No siento que nuestros ataques Estén funcionando Ciertamente Ciertamente ¿Quién está diciendo eso? Kid Kid Y está haciendo suplexes Contra las piedras Y lo aventando Rocas Por Dios No siento que nuestros ataques Estén Al menos Al menos Yo pretendía ¿Se viene el hype? Minato Al menos Están parados Yo los veía Lo está en Así Oh también está Killer Están Están de pie Al menos Yo pretendía De alguna manera Que iban a estar Malheridos Realmente Tirados Si flampe Ya me te kudasai Claro que funciona Seguro que funcionará Solo hay que seguir golpeando Pero Luffy Qué dolor A fin de cuentas Son humanos Como nosotros Gomu Gomu No Oh Pescados ¿No? Muy sencillo Oye es que Era página doble Y me salió así Tiene piernas O no Creo que Ah no Si tiene piernas Y tiene nuevos cuernos Tiene así Cuatro cuernos Pescado Este tiene piernas Ah Pues a mí me decían Que Luffy sin Haki No iba a hacer nada Y es el único Que está intentando Todos los demás Paradote sin hacer nada Eso es cierto Bueno Intentando hacer nada Pero No pueden No pueden No pueden cortarlo Bueno Hacerle algo ¿No? Me imagino ¿Piensas ¿Piensas antes de hacer Algún movimiento? Ya ¿Piensas antes de hacer Algún movimiento? Aún no entiendo Cómo sigue diciendo Que son humanos Si ustedes ya se dieron Por vencidos Yo no Por eso estamos pensando En cómo ganarles Mira nada más Está pensando Mira nada más Está pensando Lo primero es alejar De alguna forma A uno de ellos Estoy de acuerdo Es que Es que no sé Como que Se me hace falta La voz de Rikun Por eso estamos pensando En cómo ganarles Lo primero es Alejar de alguna forma A uno de ellos Estoy de acuerdo Hace falta Rikun Rikun La voz de Zoro Perfecto Es que Es que verlos de pie juntos Es como estar En el mismo infierno O sea Y Big Mom Big Mom Se sigue viendo Limpiecita 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 Big Mom O sea Ni siquiera No sé Manchitas O algo así No Vean a A Zeus Goro goro Ah Ese es ciertamente El 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 Sobre el verdadero Yonko En la Atérea Es Rikun Big Mom O sea No tiene nada O sea Napoleón Prometeus Epico Impresionante Abajo Kaido Yo quiero ver un Thunderbauer O sea, porque ok, lo están atacando eso Pero yo quiero ver, o sea, no sé Es que no sé He visto el infierno muchas veces Esto no es nada para mí Lo superaré No importa que pase Ese brillo en tus ojos No se apaga Miradas que infunden miedo Yo he visto el infierno muchas veces Esto no es nada para mí Yo, 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 ¿a qué infierno? ¿El infierno muchas veces? A ver, díganme Díganme un infierno Para Luffy ¿Un infierno para Luffy? Por Dios O sea, ¿están diciendo que Impel Down El infierno de Impel Down Es peor que estar apersonado En frente de dos Junko Que acaban de desgraciar a las vainas ¿Qué infierno? ¿En Marineford con sus niñeras? ¿Qué? ¿De qué? Esto es vendehumo He visto el infierno muchas veces La supuesta muerte de Sabo La muerte de Ace Kuma en Shaboudi ¿Eso es un infierno? ¿Eso es un infierno? ¿He visto el infierno muchas veces? Se me hace muy vendehumo O sea, la niñera de mi papá Envió a volar a mis nakamas El infierno No es un personaje que tenga La experiencia para decir Que estaba en mi infierno No 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 No, 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 no Un infierno es que se rían de tu sueño Como Kid Palamas ¿Eso es un infierno? Es que se rían de tu sueño Como con Kid Odencraft, qué dolor, eh Qué dolor Quiero verte con los Korushimi, eh Tú dijiste Si están vivos Yo digo que es lo peor del manga, eh Quiero verte, eh Están vivos los dos Los dos Esto del infierno se me hace muy vendehumo Minihistorias del Pipe 3 Abolición del Ouka Shichibokai Oh, ¿memes? ¿Y pusieron memes? ¿Sabes que tu mamá es una Perra callejera? ¿Quieres hablar de mames? Por la tuya es una vieja Que ya se extinguió ¿Quieres hablar de... ¡Ja, ja, 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 Que tú sepas. A ver dónde está. Es que verlos de pie juntos es como estar. En el mismo infierno. Ah ciertamente le está respondiendo aquí. Ok 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 va. Ok perfecto. Es que verlos de pie juntos es estar como un infierno. Ok. Ok 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 ok. Todavía debatible. Todavía debatible. Yo he visto el infierno muchas veces. Esto no es nada para mí. El de Impel Down no me sirve. Que sus nakamas se mueran o algo así. Ok ok ok. Bueno vamos a. Vamos a. A tener mucho que debatir ciertamente en este. Demasiadas conveniencias. Bueno no conveniencias. Demasiadas ridiculeces. Esto. Yo lo prevenía. Lo de Orocho. O sea. Era claro. Kanjuro. Que maten a tu hermano en tu cara. Es un infierno Dante. Te lo estás volando. Sí. 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 De acuerdo. Pero si no aprendes de esto Canela. Si no aprendes de eso que hizo. Es una ridiculez. Entonces me tienes que sostener eso. Es muy infierno. Pero no aprendes y no evolucionas. Y sigues haciendo las mismas idioteses. No. No es un infierno. Se desprestigia eso. El único infierno es lo que pasa Sanji. Claro. Eso sí. Hell Memories. Eso es un infierno. Lo de Kanjuro. Uf. Kanjuro. Qué dolor. Kanjuro. Qué dolor. Kiku. Qué dolor. Ashura Douji. Si vive. Qué dolor. Es que Ashura Douji es heroica esa muerte. Impresionante. Impresionante lo de Ashura Douji. Impresionante. Impresionante. Y Rele Kiku ciertamente. Pero es que. A ver. Debería cambiar su forma con lo que logró su objetivo. Logró su objetivo con. Ay. Qué dolor. Bueno. Vamos. Vamos a esta. A debatir. Porque el objetivo. El objetivo. Tenemos que ver cómo logró. Si realmente pudo haber logrado el objetivo. Sin sus niñeras. O sea. Porque él no tendría que estar en Marineford. Porque murió en Impel Down. Sus niñeras. Lo llevaron a Impel Down. Entonces. Es otra cosa. Pero bueno. Está bien. Hay muchas cosas que debatir. Hay muchas cosas que debatir. Odencraft va a dejar de leer One Piece. Como lo certificó con. Con. Con los Korosumi. Y todo eso. Entonces. Bueno. Este va a ser. Me imagino que es su último stream. Con su forma. De hacer aliados. Es parte. Con su forma de hacer aliados. No. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno. A los que están en YouTube. Gracias. Gracias. Y nos vemos. A la próxima. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el stream. Hasta luego.